Ecuador quedó envuelto en una tormenta diplomática. El asalto de sus fuerzas de seguridad a la Embajada Mexicana en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass generó rechazo internacional. La canciller ecuatoriana acusó a México de violar el principio fundamental de no intervenir en los asuntos internos de otros estados al dar asilo a Glass y justificó el asalto a la sede diplomática, argumentando un riesgo real de fuga del político de 54 años. Conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. El Gobierno de México informó el domingo que su personal diplomático abandonó el país sudamericano luego de anunciar que la Embajada en Quito estaría cerrada indefinidamente. El viernes, tras la publicación de imágenes de policías sometiendo en el suelo al jefe de la delegación mexicana en Quito, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. Nicaragua tomó la misma medida. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se declaró alarmado por el impactante operativo sin antecedentes cercanos en el mundo. Y explicó que cualquier infracción al principio de inviolabilidad de los recintos diplomáticos pondría en peligro la continuación de las relaciones internacionales normales. Gobiernos de izquierda de la región, como los de Brasil, Colombia, Venezuela y Chile, al igual que algunos de derecha, como los de Argentina, Uruguay y Perú, condenaron el asalto que culminó con la detención por la fuerza de Glass, requerido por la justicia de su país por cargos de corrupción. El vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2018, durante el gobierno del izquierdista Rafael Correa, se refugiaba en la sede diplomática mexicana desde diciembre, alegando una persecución judicial. La Organización de los Estados Americanos calificó las acciones de Ecuador como improcedentes y expresó solidaridad con la delegación mexicana. Por su parte, Estados Unidos condenó cualquier violación al Estatuto de Viena que garantiza la soberanía territorial de una embajada y llamó a ambos países a resolver sus diferencias de acuerdo a las normas. La Unión Europea también condenó el asalto el domingo y destacó que la protección de la integridad de las misiones diplomáticas y de su personal es fundamental para preservar la estabilidad y el orden internacional.